Del Moncada al Porvenir, así se nombra la gala cultural que esta noche honrará lo ocurrido el 26 de julio de 1953 en las ciudades de Bayamo y Santiago de Cuba, aquel hecho que marcara el inicio de la última etapa de la lucha emancipadora en la mayor isla antillana y que con el decursar de los años fuera establecido como el día de la rebeldía nacional. La velada cuenta con la participación de más de un centenar de artistas, entre los que destacan Mondito González, Eduardo Sosa, la compañía de baile Codanza, Magda Beatriz Rivera, la orquesta de cámaras San Salvador de Bayamo, Mariela y Doris Stevens, el coro de la ciudad Monumento Folkuba y otros no menos prestigiosos creadores. La gala está compuesta por tres cuadros en los cuales recreamos el concepto como primera motivación que dejara a Fidel tan claramente plasmado en el año 1968 cuando dijo que en Cuba solo ha habido una revolución y por supuesto pasamos por José Martí que a su vez es resaltado de una manera especial en el espectáculo. Textos, canciones y coreografías alegóricas a la fecha podrán disfrutarse en el espectáculo que con dirección de Roberto Ferguson se transmitirá por los canales nacionales de televisión. Tenemos 130 artistas en escena y el mayor reto es precisamente hacer de eso una combinación en un espectáculo que tiene la sutileza, la sugerencia, la delicadeza como una de las premisas y otro reto importante que valía la pena asumir es que toda la música del espectáculo es en vivo. En escena, noveles y consagrados ejecutarán piezas musicales emblemáticas de Silvio Rodríguez, Fran Fernández y Pablo Milanés junto a versos de José Martín, Nicolás Guillén y Carilda Oliver Labra para honrar así a la patria que al decir del poeta Luis Carlos Suárez viene creciendo como un árbol poderoso cuyas raíces se afianzan en nuestra historia y nuestra identidad. En Gran Maya, Kevin Pérez, Noticiero Cultural.